Bienvenidos a este segundo episodio de este video tutorial en el uso de la herramienta Google Meet. En el video anterior estuvimos haciendo una revisión sobre los elementos que encontramos en esta pantalla. Cabe indicar que para iniciar o para participar en una sesión, debemos ingresar al sitio meet.google.com. En este video vamos a ver cómo unirnos o cómo crear una sala. Aquí tenemos entonces este espacio donde nos permite unirnos o crear la sesión. Damos clic y tenemos dos opciones. La primera opción nos permite crear la sala. Aquí podemos indicar un apodo, que sería el nombre de la sala, que se puede identificar de las demás que tengamos. Simplemente podemos anotar un texto. Si por el contrario nos han invitado a una sala que ya ha sido creada, en lugar de anotar el apodo, vamos a pegar el código que nos envían en la invitación. En un próximo video vamos a ver cómo crear esas salas y cómo enviar las invitaciones y ese código que se genera es el que deberíamos pegar en esta casilla. En este caso vamos a crear una nueva sala que se llama comunicaciones. Damos entonces clic en el botón continuar. Se abre esta nueva ventana donde estamos viendo una vista previa del video, donde podemos activar el micrófono, también desactivarlo, y donde podemos activar o desactivar el video. Cuando los botones están en color rojo, quiere decir que tanto micrófono como video no están activados. Incluso aquí nos está mostrando un anuncio. Tenemos otras opciones donde podemos activar los subtítulos al momento de crear la videoconferencia. Podemos mirar una opción de configuración que es similar a lo que vimos en la pantalla anterior, que está en el video anterior. Podemos informar un problema a Google en caso de que tengamos alguna dificultad e ir al centro de ayuda. Aquí tenemos entonces nuestro apodo. La sala se llama comunicaciones. En este momento nos indica que no hay nadie en cola, no hay nadie esperando la conexión. Tenemos la opción de unirnos ahora o de presentar. Este botón de unirse ahora, lo que va a hacer es nos va a permitir ingresar a la sala, pero no va a presentar nada en pantalla. Si tuviéramos activada la cámara, pues va a aparecer nuestra cámara. Si damos clic en el botón presentar, lo que va a hacer es que nos va a permitir seleccionar qué ventana del navegador o qué ventana de alguna aplicación que tengamos activa en nuestro computador queremos activar en la videoconferencia. Esto lo veremos más adelante. Tenemos entonces también otras opciones, que es cómo unirnos a la videoconferencia a través de Telefo. Aquí tenemos opciones de que podemos llamar a alguien. Esto funciona para solamente Canadá y Estados Unidos. Y tenemos también cuál sería el número de acceso a la reunión vía telefónica para algunos países. Vamos entonces a unirnos a la videoconferencia a través del botón Unirse ahora. En el próximo video vamos a ver la interfaz de la videoconferencia. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! Gracias.